He vivido para ti Dando de complacer tu validad caprichosa Pero nunca estás conforme, soy para ti poca cosa Cuántas veces he callado por no herir tus sentimientos Y cediendo a tus reclamos sin demostrar lo que siento Ante los ojos del mundo, soy esa dama perfecta Ejemplo de gran virtud, como tú quieres que sea Entonces, ¿de qué te quejas? Si nada para ti es bastante Machista, profesional, engreído y mal amante Pero entonces, ¿de qué te quejas? Si nada para ti es bastante Machista, profesional, engreído y mal amante Solo vives para ti Solo tú tienes derecho A protestar y a exigir En la casa y en el sexo Creyéndote superior Como si fueras perfecto A mí no me engañas tú Conozco bien tus defectos Creyéndote superior Como si fueras perfecto A mí no me engañas tú Conozco bien tus defectos Conozco bien tus defectos Eres la dama perfecta Eres la dama perfecta Machista, profesional, engreído y mal amante Creyéndote superior Como si fueras perfecto Y tienes cada defecto Aunque no eres arrogante Conozco bien tus defectos Eres la dama perfecta Eres la dama perfecta Machista, profesional, engreído y mal amante Ante los ojos del mundo Soy esa dama perfecta Y nadie sabrá que sufro Cada uno de tus desplantes Conozco bien tus defectos Eres la dama perfecta Machista, profesional, engreído y mal amante Y nadie sabrá que sufro Conozco bien tus defectos Eres la dama perfecta Machista, profesional, engreído y mal amante Yo no sé de qué te quejas Si nada para ti es bastante Escúchame muchachito Arréglate como amante Conozco bien tus defectos Eres la dama perfecta Machista, profesional, engreído y mal amante Cuántas veces he callado Por no hervir tus sentimientos Empiezas y no terminas Nunca sigues adelante Conozco bien tus defectos Eres la dama perfecta Machista, profesional, engreído y mal amante Música 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 ¡Gracias!